Nos encontramos con Jaime. Jaime, cuáltalo un poco. ¿De qué te trae todo este evento? Bueno, este es un evento para conmemorar los 30 años del gimnasio Nova Era, que es el gimnasio con más tradición en Linares. Y bueno, me parece una instancia increíble, aquí lo estamos pasando bien, todas las chicas lo están disfrutando, mucha mujer bonita. Claro, Linares. Hay que aprovechar a mirar. Pero sí, un poquito, ahí como va, para engordar la vista, dice. Hola, ¿cuál es su nombre? Rodrigo Campano. ¿Cuál es lo máximo que usted ha levantado del peso? En prebanca, que es lo que hicimos ahí, 180 kilos. Y con pierna lo máximo que he levantado son 720. ¡Vamos a ver, sí, muertos! La tiene durito. Arriba, presión de brazos en un ciento. A la cuenta de tres. Acá con la señora, venga señora, su nombre. Claudia. ¿Va al gimnasio o no va al gimnasio? Voy, hace cinco años. ¿Qué le motivó a venir al evento acá? La actividad física, desestresarme y me la te amo. ¿Quiere mirarle un poquito las calugas a Tiago? ¿Su nombre, señorita? Daniela. ¿Cómo está la rutina? Buena. ¿Está alcanzada ya o no? Ah, buena. ¿Tu nombre cuál es? Mariana Campos. ¿Está buena la rutina, no? Sí, está buena. ¿Cuánto llevas? Comodora. ¿Viene para rato? ¿Alcanzamos a ver a Tiago, no? Sí. ¿No viene a ver a él o viene solamente a ese ejercicio? No, a Sergio de ese ejercicio. ¿Qué da lo mismo, Tiago, a ella? ¿Quedan pilas para rato, no? No, sí, quedan pilas para rato. ¿Viene a ver a Tiago, no? ¿Les gusta Tiago? Sí, yo no. Si tuviera a Tiago, mirá, la cámara es Tiago. ¿Qué le dirías, Tiago? No sé. Guachito rico. Muchas gracias por la invitación. Tiago. Me gusta mucho Linares. Una canción que no baile, yo me voy, ¿ah? En serio. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me amas? Sí. Sí, yo también te amo. 30 años, ¿no? 30 años, se supone que, no sé, un gimnasio en Santiago y una ciudad mucho más grande. Entonces, uno dice, uy, qué bien, 30 años de un gimnasio en Linares, qué importante. Me da mucha alegría y principalmente cuando llega y se depara con un público tan rico, tan lleno y lleno de tipos de gente porque hay hombres, mujeres, niños. Normalmente estamos acostumbrados a hacer eventos discoteca, que hay muchas mujeres de una certidad de 20, no sé, de 20 a 30. Y cuando tú llegas y te deparas con un ambiente familiar, eso es lo más rico que hay. Yo llegué a Linares y escuchaba a Tiago recién y la verdad es que éramos siete gimnasios en Chile, Tiago. Eran cinco en Santiago, uno en Puerto Vara, un amigo que se había en Puerto Montt. Y yo a Calinares, te hablo 30 años atrás, una maravilla. Y bueno, de ahí siempre desarrollando, fortaleciendo y flexibilizando el cuerpo físico y espiritual. Y aquí estamos, que es el sentido de la vida, por eso Tiago, la energía que emana, aparte de bailar bien, de tener un cuerpo físico bonito, también tiene un espíritu que tiene que ver con el agrado de participar en eventos de familia. ¡Gracias! ¡Gracias!